La salida de Carlota Corredera, 48 años, de Telecinco generó muchas polémicas. La presidencia de esta cadena televisiva busca quitarse la imagen negativa que se había generado tras el documental de Rocío Carrasco, y es por ello que muchos nombres fueron vetados, incluso la presentadora de «Sálvame». Si bien se cumplió con la promesa de darle otro espacio, este no funcionó como esperaban y tras la quinta emisión quedó fuera de la grilla de este canal. Por otro lado, otras personalidades importantes de «Sálvame», como David Baideperas, 49 años, consiguieron permanecer en la compañía. Lo cierto es que, en las últimas semanas, Borja Prado demostró que no le tiembla el pulso a la hora de tomar decisiones drásticas, fue así como dejó fuera de Mediaset a Alba Carrillo tras desobedecer a sus indicaciones. En las últimas horas, fue la exdirectora de «Sálvame», quien cometió un terrible error, el cual podría traerle consecuencias irremediables a la vida profesional de David Baideperas. Si bien su amistad se mantiene intacta, a pesar de que ya no comparten proyectos, tras la salida de «Carlota» de Telecinco habían mantenido en absoluta reserva su vínculo, con el único objetivo de no complicar el rol de David en la compañía. Sin embargo, fue la presentadora de televisión quien decidió romper con este supuesto pacto al compartir, a través de redes sociales, dos imágenes que podrían sentenciar el fututo de Baideperas en Mediaset. Al parecer, el motivo que los reunió fue la despedida de Raúl Prieto, un amigo en común. Lo cierto es que los trascendidos sostienen que Borja Prado podría decidir tomar medidas extremas contra David Baideperas tras la publicación de Carlota Corredera. El productor tiene sobre su escritorio varios proyectos en espera, los cuales le permitirían salir de esta incómoda situación casi sin darse cuenta. Son muchos los rumores que circulan respecto al futuro de Carlota Corredera. Lo cierto es que, hasta el momento, la expresentadora de «Sálvame» se encuentra inmersa en las causas feministas y se piensa que podría convertirse en una de las representantes de esta comunidad. Gracias por ver el video.